¿Por qué se le nombra el plateado a nuestro pueblo? El nombre oficial es Joaquín Amaro. ¿Y por qué le cambiaron Joaquín Amaro? ¿Por qué le cambiaron? Por babosos los que estaban entonces en el poder allí. Y la gente siempre que lo voy a pasar lo mencionaba por el plateado. Allá va el plateado. Miren ese señor que bien vestido. Él fue hacendado allí en el plateado. ¿Era buena persona el plateado? Sí, pues como no era buena persona. Y debe de haber sido buena persona porque le pusieron su nombre al pueblo. Ahora si quieren que le cuente también lo de Juan Acatí. El jefe del grupo indígena se llamaba Acatí. Y con la llegada de los españoles que ellos traían su jefe, que se llamaba Juan. Oh, yo de pronto creí que Juan Acatí había nacido aquí. No, él vino de allá. No conocía ese municipio, no lo había ido a mentar. A ver, ¿qué debo ya que me muestren las ruinas esas que me platica del plateado? Allí nací en Zacatecas, en donde crece el papá. Ahora si quieren el plateado. Miren, yo soy del municipio del plateado. ¿Por qué se le nombra el plateado a nuestro pueblo? Porque allí existió un personaje a mediados del siglo XVII, que así lo nombraban el plateado, por su modo de vestir. Él vestía de charro con botonadura plateada, sombrero galoneado, buen cuaco, buena montura, con chapetones de plata. Y la gente, siempre que lo voy a pasar, lo mencionaba por el plateado. Allá va el plateado. Miren ese señor, qué bien vestido. Va bien plateado. Y se le quedó al rancho, un ranchito en ese tiempo, se le quedó el nombre del plateado. Y ahora, actualmente, es el nombre que lleva el pueblo del municipio. Y él, en sus tiempos, él fue hacendado. Ahí en el plateado, ahora diremos por qué. Era su nombre de él. O era más bien su apodo. Su apodo. Su apodo que se ganó por la forma de vestirse. Sí, eso. O la plata que usaba. Sí, eso. La presumida, era presumida el plateado, pues. Para tener un traje lleno de plata, era presumida el plateado. Sí, sí, era bien portado el viejo. Entonces, en ese tiempo, estaban pasando los cargamentos de piedra de metal de Bolaños, Jalisco. Y aquí pasaban por el plateado. Y eran unos potreros allí, que colindan allí ya a la orilla del pueblo. Y el plateado, el plateado les daba agostadero para que remudaran allí, dejaran sus mulas que traían cansadas allá y allá. Y levantaban las otras que estaban allí a seguirle a Aguascalientes, a la fundición de Aguascalientes, que entonces me imagino eran con máquinas de vapor, las fundiciones, a procesar el metal allá, Aguascalientes. De regreso, dejaban de vuelta las que habían levantado y levantaban las de ahí para ir y venir de Bolaños a Jalisco. Es por eso que a un ranchito que está allí abajito del plateado, se le llama el remudadero, porque allí remudaban sus vestes. Se le quedó el nombre a ese ranchito. Allí está su casa, está su cazón allí todavía, la han arreglado ahora después, está bien arreglada. ¿Está habitada? Sí, cómo no. La casa del plateado, donde él vivió. Abajito estaba una presa, que le nombran la presa del molino. Abajo hay unas fincas. ¿Abajo? Ya como quien dice, en el arroyo, en la caída del agua. Allí molían pastura, con un molino, con la fuerza de la presión del agua, con la caída del agua. En las aspas, hacía girar el molino y molían pastura. Y ahí caiba la pastura, en alguna de las bodegas que están abajo. ¿Todo eso está ahí todavía? Las bodegas y ahí están las fincas. ¿El molino qué tal está todavía? Sí, un, dos, tres. Sin techo, pero ahí están. No el molino no. Ya, ya, ya. Un, dos, tres. Y así se le nombra la presa del molino. Entonces, la presa se llenaba de agua. Y al, les quitaban el bitoque. Y a fuerza de la presión del agua, con la caída del agua, a la aspa del molino, hacía girar el molino y molían. Oiga, entonces, ¿el plateado era minero? ¿La hacienda del plateado era relacionada con la minería, la agricultura? ¿Qué era ahí? No, no, era la agricultura. ¿Agricultura? Los mineros venían de Bolaños, Jalisco. A lo mejor a él, porque él compartía con ellos, ofreciéndoles pastura para sus animales en sus potes. Le traían regalos, y allá lo mejor. Por eso andaba bien. Como si él estaba relacionado con gente rica. Sí, ya le digo. ¿Su papá, tal vez de usted, o algún familiar suyo, llegó a trabajar ahí en la hacienda para el plateado? No, ya no, él ya no le tocó conocer. Porque fueron en el, bueno, el plateado vivió en el 700, ¿qué me dice? Sí, más o menos en el siglo XVII. En el año 1700, ¿sí? Si el 17 es el 1700, ¿no? Sí, pues sí, ¿o no? O el 16. No, es el... Bueno, pero si ya son muchos años atrás. 200 años antes de que se naciera su papá. ¿De usted? Sí, hace muchos años. 200 años. No, no, no lo conocí a mi abuela. Pero siguen las leyendas del plateado ahí entonces. Sí. Siguen las historias del plateado. ¿Era buena persona el plateado? Sí, pues claro, no era buena persona porque al compartir con ellos. ¿No era como los hacendados típicos de que le robaban un kilo de maíz y los colgaba? Sí. Él era buena persona. Era una hacienda chiquita, ¿no? No una hacienda como la que hay en la encarnación. No era una hacienda muy grande. No. De todas maneras, chicos o grandes, los hacendados eran fuertes, eran malos. Con los peones, con los peones. Eran los potreros allí que tú conoces, los potreros del Rosario, de la Cuadrilla, Potreo de Arriba y esos con lienzo, Potreo de Navarro. Todos ellos eran de la hacienda que están cercados con lienzo de piedra doble. Así se identifican los potreros de la hacienda. Y debe de haber sido buena persona porque le pusieron su nombre al pueblo. Sí. O sea, su apodo, pues. Sí, su apodo. Si hubiera sido gancho, no le hubiera olvidado la gente. El apellido es el único que sé. Arrellín. Bueno, sí, 223. ¿Qué apellidaba? Arrellín. Arrellín. ¿Pero el nombre cuál era? No. No se sabe. No sé. El plateado. Era conocido por el plateado. Hubo otro personaje en el otro barrio. Allá donde está la otra presa. Sí sabes tú que se le nombra la presa de los Robles. Ah, sí, sí. ¿Está en frente de tu casa? Sí, en frente de mi casa. Ese personaje era Galindo Robles. Por eso se le quedó allí. Presa de los Robles. Pozo de los Robles. Un ojo de agua. Un ojo de agua aquí hay allí. ¿Esa en la presa todavía está aquí? Sí. Ese era otro personaje. Se disputaban los ojos de agua. Porque allá donde está el plateado, su casa, hay otro ojo de agua. La ojo de agua de los Álamos. Y acá la presa de Galindo Robles. Ojo de agua. El pozo de los Robles. La ojo de agua de Galindo Robles. Ok. Y ahí se disputaban. Los de allá no se pasaban para acá, ni los de aquí para allá. Y aquí estábamos. Muy bien. De un cesá. Lo que nos topamos, amigos, aquí con la gente de experiencia aquí en Zacatecas, Tabasco. ¿Cómo dijo que se llamó usted, José? ¿Su nombre? Herminio Loera. Herminio Loera. Gracias, don Herminio. Ahora, si quiere que le cuente también lo de Juan Acatí. A ver, échela. ¿Lo de quién? Juan Acatí. ¿Juana Acatí? ¿Era una mujer? ¿Una señora o qué? No, no. Juan Acatí. Juan Acatí. Ah, ok. Juan Acatí. No, Juan Acatí. Juan Acatí. ¿Él qué era? ¿Él quién fue? Están unas fincas viejas grandes a medio valle. ¿En dónde? En el valle del Plateado. Ah, ok. De ahí mismo, del barrio del Plateado. Entonces, allí, pero esas fincas son de horas después. Es que en ese tiempo sí estaremos hablando de siglo XVI o no sé. Porque existía un grupo, un grupito de indios cascanes. Pero con la llegada de los españoles, pues ya se combinaron allí con los indios. El jefe del grupo indígena se llamaba Acatí. Y con la llegada de los españoles que ellos traían su jefe, que se llamaba Juan, entonces... El de la cruz ahí salió Juan Acatí. Entonces, bautizaron el valle con el nombre de Juan Acatí, con los dos nombres. Y esa es la hicida ahí. Pero Juan, en su comportamiento, ¿era más indio o más español? ¿Cómo fue él? ¿Fue buena persona? ¿Qué onda? No, pues ese era de los españoles que llegaron allí. Pero seguramente convivieron ya con los indios allí y bautizaron el valle con ese nombre. Oh, ya. De Juan Acatí. Oh, yo de pronto creí que Juan Acatí había nacido aquí. No, él vino de allá. No, no. Entonces, ya van los dos nombres. Juan y Acatí. La gente lo nombra junto Juan Acatí. Pero son dos nombres. Ok. Acatí y Juan. Y ahí está el valle, pues. Sí, el valle. ¿Qué más se sabe de Juan? Esas fincas las hicieron después. Ahí están. Tuvieron los poderes municipales allí. De 1864 a 1868. Estuvieron los poderes en ese... De va a ser municipio ahí. En esas fincas que están allí, que le nombran ahora Juan Acatí allí. Sí, pero fue el valle el que... Ahí eran agricultores también, ganaderos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero ya se cambiaron al plateado, a lo que es ahorita el plateado, por razones del agua. Entonces, ¿el plateado es municipio? Mucha agua. Sí. Y es municipio. De Zacatecas. Sí. Entonces, cambiaron de Juan Acatí al plateado, por razones de que había mucha agua. Hay mucha agua ahí. Y acá los poderes de 1888 siguieron los poderes en el plateado, que antes fueron, pues, ¿cuántos años? 24 años fueron en Juan Acatí. No conocía ese municipio, no lo había ido a mentar. Voy a buscarlo y a ver qué día voy. Ahora ya se llama Joaquín Amaro. Ah, ¿se llama Joaquín Amaro? No, no. La gente no le gusta. Pero el nombre oficial es Joaquín Amaro. El plateado es su nombre original. Sí, pero si ya le cambiaron... Joaquín Amaro. Lo nombran el plateado de Joaquín Amaro. Pero muchas veces los grupos musicales que van por allí empiezan a mencionar gente bonita de Joaquín Amaro y que acá luego alguien va y les pare el alto. No anden mencionando a Joaquín Amaro. Aquí es el plateado. Bueno, ¿y por qué le cambiaron a Joaquín Amaro? ¿Quién era Joaquín Amaro? ¿Quién fue? Era un presidente del plateado. ¿Quién fue? Porque la gente se encabrona que menciona a Joaquín Amaro. ¿Por qué le cambiaron? Por babosos los que estaban entonces en el poder allí. Sí, para acabar pronto. No, no. A la gente no le gusta eso que lo mencionan. ¿A qué tiempo está de aquí? ¿De aquí? ¿Está rumbo a Villanueva? No, no. Aquí es el cerro. ¿Sí? Pasando del cerro. Son 25 kilómetros de aquí a allí. Ah, ya. Pasando ese cerro que está ahí. Todo luego. Ok. A ver qué debo ya que me muestren las ruinas esas que me platica del plateado ahí, de todo eso. Y de Juan Acatí. ¿De Juan Acatí? ¿Suena interesante eso? Sí. Sí, porque eso yo lo... Sí. Yo lo miré por ahí que los huyeron. Sí. Dos, dos, dos. No, pero ese pobre que relató eso, ¿no? Sí. No sabe nada del pobre. Dos, 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 tres. Diciendo. Y los llevó allá a las ruinas. Esas que les dicen Juan Acatí. Y que aquí era el plateado. Y que aquí era el plateado original. Y que aquí fue el plateado. ¿Qué mentiras? Dije, el plateado nunca fue allí. El plateado es donde es. Allá fueron ruinas. Bueno, bueno. ¿Sabe por qué? Agarré yo esa historia. Leí un libro que se llama La Nueva Galicia. Entonces lo tuve de paso. No me lo dejaron para que se lo entregara a un biólogo que iba ahí a Luciano Vela. Entonces empecé yo a guiarlo y se a buscarle. Y entonces no había estados. Eran Nueva Galicia. Nueva Vizcaya allá por Sonora y Chihuahua por allá. Nuevo León acá por... Ya casi le dejaron Nuevo León a un estado. Acá por Monterrey. Y aquí al sur, sureste, Nuevo, ¿sabe qué? Nuevo, tan y tal. Así mencionaban el país. No eran estados. Los municipios los nombraban sitios. Y empecé a ver... A ver que es sitio de Cuchipila con X. Sitio de Xuchipila. Sitio de Xalpa con X. Sitio de Tlaltenango. Sitio de Colotlán. Sitio de Tabasco. Ahí cabrón, dije aquí ando cerquita. Yo creo que... Ya voy llegando. Dije a ver... Dije a ver... A ver qué dice si hay el... Dije el Plateado o no. A lo mejor voy a hallar Guanacatec. Pero si hay registros... Pero ya me... Bien documentados del... Del Plateado o se pasó nada más así de... De tradición. De boca en boca. Entonces me voy hallando Akatik. Dije, pues este va a ser... Entonces ahí traigo por qué Guanacatec. Por los dos grupos. Los grupos indígenas y el grupo... La llegada de los españoles. Bien. Y ahí combinaron los dos nombres. Y no, pues esa historia... Voy a programarme una visita ya al Dorado. No, no... No la sabe. ¿A plateado? No la sabe. Nadie la sabe. Ni ahí en la presidencia los empleados. Para que se la repase bien la historia y me la cuente bien toda. Sí. Ahí en el lugar, ahí en las ruinas y todo eso. Por ahí, ándale. Por ahí hay los muchachos del colegio. O sea, de los que están en la prepa. Por ahí van conmigo a hacerme preguntitas por ahí. Que a ellos se les ocupan de saber cosas. Y dije, ¿por qué vienen conmigo? Pues no, pues nos dijeron que usted era el que podía saber. Y... Le preguntan al que sabe. Lo había platicado. Muy bien. Aunque ha habido gentes más viejas que yo, pero no se enteraron de eso. Está bien. Los señores, gracias. La historia del plateado, esa yo la escuché a mi padre, que en paz descanse. Pero que él la agarró de un viejecito que se la contó a él. Y a él se la contaría a otro. Y así. Y ahí viene. Bien. Porque hay. Y ya no graba, ¿verdad? No, ya, córtele.